Hoy os vengo a hablar de algo muy serio y que por desgracia me pasa constantemente Pero yo estoy un poco hasta los cojones, por lo que ¿os acordáis de lo que le pasó a Husser después de tirarme mierda de forma totalmente irracional? Sin ningún tipo de sentido, ¿qué es lo que es el día siguiente? Le contesté, ¿qué es lo que ocurrió? El karma, pues bien Hoy amigos vamos a contar una pequeña historia El día 31 de diciembre me puse a jugar en directo con suscriptores a Rainbow Six Siege En este caso al principio todo iba muy bien, jugué partidas normales, me encontré con españoles todo guay Españoles en mi equipo todo guay también, pero empezaron a hacerme street sniping 5 chavalines Se delataron en una partida que literalmente era una partida sin más, una partida totalmente random O eso pensaba yo, porque esta era una de las muchas partidas en las que me hicieron street sniping Pero en esta ya como que les cabreón en el orgullo ese de mierda que tienen El que dijera justamente esto que vais a ver ahora En plan, como nunca he hecho un vídeo con toda la cinemática de todos los élites Me molaría hacerlo en este, ¿sabes? Ay, con este muchacho es muy guante, a todos los snipers Bueno, ya empezamos con el típico tóxico ¿Qué cojones, tío? No sé, el tema de leerse las biografías, ¿sabes? A ver, este muchacho se está quejando simplemente porque lo ha matado de una ventana XD Tío, me lo lloro Hola, ahora se va a meter contigo ahora Tío, me pasa el drone, no tengo más drones, en serio Gracias Es lo que te pones, no me hagas hacer spanky, le estás llevando todas dobladas, tú Ay, me gustaría rusiar a la gente De hecho, vamos a hacerlo como un hijo de puta Tengo aquí una Thunderbird Ah ¿Sabéis por qué es esto, no, gente? Vamos a desmentirlo con algo tan fácil como... Vale, según él me escuchó a ese rapper porque estaba en bici Pero si estaba en bici, ¿por qué venía corriendo de fuera? Y si estaba en bici, que es decir, es justamente esa posición donde está la ventana ¿Por qué tardó exactamente 15 segundos entre que yo rapeleé hasta que él me tiró el C4? Si está literalmente donde él dice que estaba Es decir, que estaba en bici ¿Cómo es posible que tardara 15 segundos en saltar por una ventana? Amigo, te delataste, güey El tree sniping, venga, siguiente ¿Qué tenemos por aquí? Vale, el dragon está en chimenea O puede cubrir chimenea, perfecto Tampoco, eh, gente Tampoco es tree sniping, eh No es tree sniping Vaya basura de gente, tío Vaya basura de gente Vaya basura de gente, tío Que han ido los 5 con granadas a Nighty, tú No, a qué puedo matarme Chupapinga Puta malgadita, tío Después de esto, siguieron y siguieron Pero bueno, vino año nuevo Y al día siguiente me aprecié jugar en directo a R6 Por lo que abrí y al poco tiempo me encontré con... Mejoro los muestros Estos no eran los que me mataron ayer, gente Los españoles de esto son normal Si son, ¿verdad? Vamos, que si solo los de allí Cogeme piro y me voy a otra Es que ayer se pegaron literalmente toda la tarde Intentando jugar contra mí Todo el rato, eh, todo el rato Y luego uno de ellos le tocó en mi equipo Cogió y me mató y se salió la partida Otra vez mismo Pues venga, otra vez Allí estuvieron, gente Allí los españoles que eran todos atontados Estuvieron toda la tarde haciéndonos tree sniping Para encontrarnos con nosotros Varias veces me salí de la partida Y tenemos españoles en el equipo Que eran suscriptores y tal Y eso, me salí de la partida Y me dijeron, Carmelo, los otros se han salido los cinco Y salirte tú se han ido los cinco ¿Para qué? Para seguir buscando conmigo Y por cosas como esta, gente De tema de tree sniping ¿Vale? Me suelo ir a otra región a jugar Veo Eso voy a decir, menos más Gracias Ya es que aunque sea por respeto, ¿sabes? En plan Es a lo que me refiero ¿Cómo es posible que haya estado unos minutos Sin buscar la partida justamente para esto Y que justamente empiecen a buscar Los cinco de nuevo, tío? ¿Sabes? Te invito a quien va Mira, que si de verdad te piensas Que estamos haciendo tree sniping Pero vamos a ver No sé quién eres Pero tío, literalmente antes Me has contestado una cosa Que yo he dicho en el directo en voz alta ¿Cómo coño me vas a contestar algo? Por el juego que yo he dicho en voz alta En el directo Tío, me estás haciendo tree sniping Punto Cállate la puta boca un mes, coño Tacho, pídele a tus putos padres un bozal Que me voy a calentar Ya te digo, en serio Me calenta, ¿eh? Cuando hay gente que es en plan Tío, te estáis metiendo en la puta cara Pues no estás viendo Cómo he dicho algo en el directo De decir Joder, es que nos encontramos ayer con tal No sé, no sé cuánto Y el tío justamente Por el juego Diga algo que he dicho yo en directo En plan, tío Se acaban de salir todos Si lo sé, ¿eh? Si están todo el rato haciendo lo mismo Sí, era lo mismo de ayer Pues digo Pozu No, no, tontitos Tú estás con ellos en pre-made Porque si estás con ellos en pre-made Te digo, te bloquearé mismo de aquí Te lo juro Yo no quiero tener suscriptores tóxicos Ni tree sniper Pero te digo, ¿eh? Porque sé que Pozu era suscriptor O es suscriptor actualmente Pues te digo Me da igual que sea suscriptor Y además de no sé cuánto tiempo Que haya sonado Me da igual Te digo, en serio Pero tal cual te lo digo, ¿eh? O sea, para algo bueno Pero no me gusta, tío Encima ya es Para encima buscar partida A la vez que yo Chicos No, no, lo siento mucho Y te lo digo Sorry, pero no No Y te digo Me da exactamente igual Que sea suscriptor De hace no sé cuántos meses Que lo eres Que sea Es que me da igual Ayer estoy más así toda la tarde Toda la tarde Y además eran los cinco No es que no sé si eran estos No me acuerdo los nombres Otro día más Que va a dar mi responsabilidad Es estudiar Y es que encima Ayer estuvieron haciendo lo mismo Y perdona que te Que no lo lea anterior Es que ayer estuvieron exactamente Haciendo lo mismo Toda la tarde Intentando jugar con nosotros Me voy de la partida Se van todos ellos de la partida Al ver que me voy Para seguir encontrando la siguiente Lo bueno Que esto es contenido Y encima Es algo que es malo Pero bueno En resumen es Es lo que hay ¿Sabes? Otra vez Como siempre No, pues me espero un ratillo ¿Vale? Para buscar Así hablo un poquillo Lo noto Y sé que es una persona Súper tranquila Súper tal Y que de normal ¿Sabes? En plan No se altera Pero joder Ya llega a un punto Que es en plan Uf Si de hecho Para que vosotros veáis Como es la cosa gente Yo ahora mismo Me cambio de nombre de cuenta Y ese día Igual no pasa nada Que en verdad Si que pasa Porque ya saben Que nombre tiene la cuenta Pero el día siguiente Ya todo el mundo Sabe que nombre tiene la cuenta Y que esa cuenta Es mía Y por eso de normal Te lo juro Por eso de normal No suelo jugar nada De R6 en directo Pero nada Bueno, ni en directo Ni fuera Porque si mi tiempo De trabajo Lo invierto en justamente Jugar a R6 Que adelante quema Pero igualmente No pasa nada Vale, ya está gente Ya está En Estados Unidos Ya está Pero las cuentas Las saben O cambien Porque tú lo sepas Que yo mismo Me cambio de nombre Y a la tercera partida Ya hay alguien Que sabe que soy yo Y al día siguiente Ya toda la gente Con la que me encuentro Sabe que Manolete28 Es caramelo Si lo sé Porque tengo una cuenta O tenía una cuenta Que era Para hacerme pasar Por novato Y así ver a tu sociedad En el juego Primera partida Después de cambiarme el nombre Hostia Es que es caramelo ¿Por qué? Porque era un chaval Que estaba por aquí Viviéndome en el stream Y no sé qué La siguiente partida No sé cuánto Y así Vale más que igualmente No más Aunque no me gusta Tío Que yo juego Me gustaría jugar con el AK Pero como esta es quien Tanto guapa Pues me la quedo ¿Sabes? Coño Hola ¿Soy así en serio De puta basura? Oye Hablas ahora Se han cambiado Se han cambiado De servidor Solo para estar aquí Aun cambiándome de servidor Ellos siguen viniendo Con nosotros ¿Por qué? Porque siguen viéndome en directo Sabían que me cambiaba De servidor Se cambiaban ellos De servidor Para que siguieramos jugando Juntos Pues bien ¿Creéis que esta escoria Se escondería O se avergonzaría de algo? No De hecho Se dedicaron a publicar Todo esto por Twitter Y sí Afirmaban literalmente Como nos estaban haciendo Trisniping a propósito Por lo que abajo en la descripción Tendréis Aparte del tweet Donde menciono a esta clase de escoria El link para que lo reportéis También a Ubisoft Ya que sí El Trisniping está prohibido Es baneable por Ubisoft Por lo que Amigos Hagan lo suyo Y sí Son todos muy valientes en Twitter Porque claro Están detrás de la pantalla Y pueden decir Y hacer lo que quieran Pero vaya ¿Qué es lo que ocurre Cuando el hate Se te vuelve encima? Amigo Lidia con la fama Eres free contenido Para Twitter Gracias Muchas gracias tío Flicate por esos 30 me gusta tío 30 me gusta 35 Estoy subiendo Wow Máquina tío Muchas gracias tío Gracias por los 100 pavinos 200 pavinos Que me han sacado por esto tío Gracias Hostia que asqueroso sois Si lo veo que ninguno habla Si si Tienen caquita Grabelo si queréis para Twitter Vale Que seguramente os mole ¿Cómo podéis ser tan putamente Basura de persona De cambiadores de servidor Hacer stream sniping Y luego ni hablar Por el puto chazo Tío Pregunto ¿Cómo de qué clase de escoria sois? Si no Una muy buena definición De ti mismo tío Que máquinas eh tío Grabalo corre Ponlo para Twitter Máquina Puta basura tío Ay Está rico el suelo Hostia Vaya basura tío Vaya No no Claro que no Máquina Jaja XD Eso máquina ¿Qué pasa? ¿Te han dado esta semana La paga de tus padres o qué? ¿Sois mudos o qué? Vaya basura de gente tío Vaya basura de gente Ay dios Si le dedican más tiempo a nosotros Que a sus padres Qué vergüenza Luego te firmo el perfil ¿Vale máquina? Te digo Ya hay que ser puto retrasado Eh Para estar toda la tarde Haciendo unos stream sniping Me tengo que cambiar de servidor Haya tardado 10-15 minutos Para ver lo que sea Y luego coja y se vengan también Cambiando de servidor ellos Este Este Y este Tres putos retrasados tío Tres retrasados Tres españoles Que no tiene otra cosa que hacer Y luego ninguno hablable este A ver dilo A ver dilo Que tiene voz de haberse comido Cuatro pollas boca abajo Tú pobrecito Este Este Como están viendo la hora No falta ni que hablar por el juego Lo hablo así directamente Así No hablo ninguno El nivel Gente el nivel Y además que allí hicieron exactamente lo mismo O sea absurdo Gryffindor Gryffindor Son retaseros que no hablo Jeje Voy a ver dilo Escoria que sois escoria Los tres Escoria Soy unos paquetones Escoria Escoria Tira Máquina Tira Tira Jeje Como tenete De espalda Jeje Jeje Eres free contenido para twitter Gracias Muchas gracias tío Eee Frisade por esos 30 me gusta tío 30 a 35 Estoy subiendo Wow Máquina tío Muchas gracias tío Gracias por los 100 pavinos 200 pavinos Que me han sacado por esto tío Gracias Pero lo que tío Si solo te ve tu madre y tu padre tío No me jodas Esta semana ya no tienes paga Que lo sepa Castigao Castigao Y el donete Castigao 35 y subiendo Impresionante tío Oye pero esto Espero que me etiquetéis por lo menos Vale No, no voy a hacer nada gente Ni voy a ayudar a los otros De hecho me gustaría ayudar a los otros Pero no podría Porque tengo aquí el bañito De hecho miras a ver gente Si me han etiquetado lo que sea Así lo paso por aquí Castigao sin Kinder El Kinder bueno para mi chaval Y esta tarde sin consolo tampoco ¿A quién voy? Hoy no la juegas Tengo 18 años Ah sí Joder que bien tío Luego te doy tu chupe tío Tengo 18 años Tranquilo Wow tío Que bien que bien Ya claro Está trabajando ¿no? Y estudiando también Claro Si yo también estoy estudiando y trabajando No se lo digo a ti Se lo digo a ti Que macho Que bien tío ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Si no tirando No si ya te veo Porque estás aquí toda la tarde Haciendo de 3 sniping Mínate como estará bien tu vida Jeje Jeje Máquina Jeje tonete A ver ríete No Vale ¿Qué pasa ahora cuando en vez de ser tú el que hace aquí y mete mierda soy yo tío? No me importa Jeje Que mal que no tío No te escucho No se habla comiendo ¿vale? No se escucha No se escucha Ahora sí Ya te lo has quitado Ahora sí Ahora me escucho 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 Gracias No sé Tienes algo lo que sea en la boca Sí ya te estudias ¿Eh cabrón? ¿Ya te escucho? ¿Ya no voy a decir nada o qué? No es que estoy en otro rollo la verdad Ah otro rollo Tía pues para estar en otro rollo ¿Te has venido a otro servidor para jugar conmigo? Lo he dicho que si quieres que te firme el perfil o algo me lo dice Pero tampoco hace falta que vengas hasta aquí ¿Sabes? Yo que sé No, no Es que yo juego no play Yo Steam no ¿Cómo? ¿Que juegas dónde? Se ha cagado Se ha ceñado poquito ¿No era eso que estaba por el chat muy picante? Cuidado que te reñe tu padre ¿Qué pasa? Lucas 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 que te reñe tu madre Tienes cuidado No sé cuántos Estamos ahí muy picante Oye que te... Tienes cuidado Pero que te está reñando la mamá Atiéndala coño Hostia Atiéndela joder Ya has hecho la cama Lucas Te estás diciendo No te he quedado sin Kinder No tengo madre tío Si ahora no tienes madre No, que pena Dice No entiendo cuál es el problema Del stream sniping Si está en tu equipo Que lo tiene del mercado Hijo de puta Dice No entiendo el problema Del stream sniping Si está en tu equipo No puede hacer nada A ver si ¿Cómo que no puede hacer nada? Los tíos literalmente Se han venido a puto servidor Se han venido a otro servidor Que ahora mismo me he cambiado Servidor He cambiado los archivos del juego Pero me he matado servidor Para que no busquen conmigo Que han hecho Han cambiado también los archivos Conmigo Es asurdo Que no tienen ni respeto Hacia las personas No sé Si están tóxicos De hacer estas mierdas Para que luego no decís nada Que tóxicos Que tóxicos Si yo estoy jugando a casual Ya, ya Si por eso antes La ha contestado El directo No, claro Haciendo el stream sniping Viniendo a otro servidor Igualmente Es la primera vez que me hacen esto Que alguien se ha tan putamente Retrasado Que él también te cae esto Se hace lo que no se hace ¿Cómo perdón? Estaba jugando Se hace lo que no se hace Joder No gritas mucho No se te escucha ¿Cómo? Hay que darme feo con el rival Ah, vale Muy bien, tío Qué bien Compra conmigo, tío Por favor Sí, sí No te lo haga falta ¿Cómo? Se lo puedes pedir a tus padres Para Reyes Puedes pedirse lo para Reyes Si quieres, eh No hay problema Bueno, no sé cómo será Si esto regalo yo, eh Yo trabajo y eso Ahí, has bajado la carne Vale La has bajado Muy bien, gracias, tío Pues sí Porque esos 40 me gustillas O 35 me gustillas De Twitter No creo que te sirvan para mucho Madre mía, el micro Ahí va Un placer, eh Ahí está Lo único que he dicho Oh, no me he dejado hablar, tío Qué pena, tío Lo único que he dicho es este Grita Basurita Lo que he dicho antes Digo, lo que no hacía antiguamente Era literalmente Gente como esta No lo sacaba en vídeo Pero no Lo que tú quieres hacer Es sacarlos en vídeo ¿Para qué? Al igual que pasó con Ajo Se tuvo que al final dejar Es que no sirve nada a Selen Que me he cambiado de servidor Justamente para no jugar con ellos Y se han venido A ver si tienen huevos Ahora de hacer lo mismo, tío Es que voy a seguir otra vez Todo el rato Todo el rato Todo el rato Así Es que no sé quiénes son Otra vez Hola, te he encontrado Un segundillo Te hacen más cosas y ya Oye, ¿el Jorge ese es amigo vuestro? Vale, son los mismos Otra vez Están haciendo los mismos Uy, te has hecho daño, Arun Y te han cuidado, ¿no? No habléis ya, ¿o qué? No habléis Oh, qué mala suerte Qué penita, tío ¿Y tu amigo? El de los 35 likes ¿Podrás lidiar con la fama? Madre mía, pues si no se lo escucha Súbete al micro, anda Te contrato Te contrato de seguridad Por si acaso Por si te dicen algo por la calle A ver, yo creo que mañana Mañana podré salir de casa ¿Sí? Quiero pensar, quiero pensar Ah, vale, vale, vale Qué fuerte, tío ¿Ya has dicho a tu madre Que no entre en el cuarto? Que te molestaba y tal Sí, se lo he dicho En plan, le he dicho también A mi hermano Porque sale de mí y tal Claro, claro Para que no se le pegue, ¿no? Vale, vale Claro, claro Que se le puede pegar esto Sí, por eso digo Mira el lado bueno Mira, yo que tú, Lucas Yo lo grabaría Porque creo que no te va a hacer Tanto caso en la vida Vamos No, ya lo he hecho No te preocupes No, yo creo que Yo te digo Yo creo que no te va a hacer Tanto caso como ahora en la vida Pero para que te entendamos Sí, que es diferente Por cierto Mañana con tus 45 me gusta Podrás hacerlo, no te preocupes Tú vas al chino si quieres Y dices Oye, verdad Tengo 45 likes En este tweet ¿Cuántos micros me puedes dar por ellos? Solicitaré verificado y tal ¿Sí? Vale, tío Suerte No, gente No Eso de no esperar darle atención Gente Es lo que estuve haciendo Durante 2, 3, 4 años Y no funcionó para nada Luego, literalmente Mira lo que pasó con Alhuser Metió mierda Al día siguiente Se le volví Le estoy metiendo mierda Hasta vamos Eso es el karma Eh, Fernan Si te has metido en el saco Literalmente es porque vas con ellos Sabes, si yo Voy en un grupo Y mi grupo hace algo Si yo no paro Yo no digo nada Yo voy con el grupo Vale, pues tú igual Yo te digo No te conozco en nada No sé ni quién eres Ni dicen que juegas en la National Estás diciendo No tengo ni idea No sé quién eres Diga, no, es que me metieron en el saco Chicos Bueno, sabes Dudo que vaya con ellos Bueno, ha sido de hecho Tres, cuatro partidas con ellos ¿Sabes? Para que tú lo sepas Es decir, que yo no me encuentro con alguien Cinco partidas seguidas O X partidas seguidas Con el Inma Premade ¿Me explico? Que tal mismo podrás dar las excusas que tú quieras Al igual que he dicho a Pozu Digo, Pozu Y demás, Pozu es sucripto Digo, Pozu Digo, si tú estabas con ellos Que al principio me has dicho Coño, te he visto Que eras sucriptor Que estabas ahí Digo, hostia Digo, pues mira Me fío de ti No vas a hacer sniping No pasa nada Subiendo, no pasa nada La siguiente partida Maza el mismo El mismo equipo La tercera también Digo, chicos ¿Ibas con ellos? Bloqueado Ya se ha sido Es decir, tú estás con ellos en una partida Yo me salgo Porque estoy otra vez contra vosotros Y me está diciendo Trisniping durante toda la tarde Y yo me salgo de la partida Y de repente Me dicen que os habéis salido Que me os habéis encontrado La siguiente ¿Tú vas con ellos de casualidad? ¿Y tú te has salido de casualidad de la partida? Pregunto Es una persona que le gusta mucho el diálogo Le gusta mucho el hablar En que todo se vea Pues eso En plan, yo tengo mi verdad ¿Tú también tienes tu verdad? Lo que no puede ser normal Es que yo estoy jugando contra cinco tíos O cinco españoles Me está haciendo trisniping Me salga de la partida Se salgan los cinco Y tú incluidos seguramente Porque, en fin Eran cinco Se han sido los cinco Me salga Me vaya a otro servidor O vaya a lo que sea Y tal Amigo No Ya Pasa que gente como esta Pues sobra en R6 Y por suerte En fin La comunidad se resume en un 80% De niños ratas con ego Que aspiran a ser pengos Y lo máximo que llegarán Será cobrar 300 euros Y una camiseta Pero que es feo, gente Que es feo Que es feo Que es feo Que es feo que tenga Cada vez que juegue R6 Que sea esto con niñatos, tío Y además que lo he dicho literalmente Que lado en el clavo, Indra En plan La comunidad se resume en un 80% de niños ratas Ay En fin